En 1989 era claro que el conflicto tenía que terminar con una salida negociada. El entonces candidato arenero por el Partido Oriental, Alfredo Félix Cristiano, Cristiani debo decir, prometió que se iba a alcanzar la paz, aunque muchos no le creyeron. Esa fue su mayor promesa de campaña. Guadalupe Bonilla nos tiene la historia al respecto. Los primeros pasos del diálogo por la paz comenzaron allá por 1984 y aunque el promotor fue el expresidente José Napoleón Duarte, él no pudo terminar el proceso. La principal responsabilidad quedó en manos de Alfredo Cristiani. Aunque Napoleón Duarte rompió el hielo y puso las bases para que el gobierno y la guerrilla se sentaran en la mesa de diálogo, ningún intento dio frutos concretos y así pasó todo su periodo. Nunca lo tiene a trabajar por la libertad, por la justicia, por la liberación de nuestro pueblo. Lo único que le puedo decir a mi pueblo es que aquí estoy. Al llegar 1989, se sentó en la silla presidencial Alfredo Cristiani. Sí, protesto. Durante su discurso de toma de posesión, reiteró la invitación al diálogo y prometió poner fin al conflicto. Analizar los mecanismos prácticos que puedan ser los más factibles para impulsar un diálogo permanente, serio y reservado entre el sector democrático y el FMLN. Fue entonces cuando mejoraron los acercamientos y llegaron también los ofrecimientos de otros países de la región para mediar en el proceso. De los primeros en la lista, Costa Rica, México y Naciones Unidas. Costa Rica puede ayudar en algo. Si podemos servir de puente para que ese diálogo se dé, con mucho gusto Costa Rica estará dispuesta siempre y mi gobierno a servirle al pueblo salvadoreño, porque pienso que lo más urgente para este sufrido pueblo es terminar con la guerra y alcanzar la paz. Las reuniones cambiaban de escenario en cada cita y así se pueden enumerar varios encuentros como en Venezuela, Ginebra, Costa Rica y Nueva York. Aunque yo no puedo hablar de lo que ocurre dentro de la mesa, yo solo diría de que lo que hemos visto es el reflejo de las declaraciones que últimamente se han estado haciendo en público, que no son propiamente declaraciones de búsqueda de un entendimiento. Bueno, si es que estamos hablando de que aquí estamos buscando acuerdos, concertar acuerdos. Una cosa es asumir los compromisos a través de los acuerdos y otra cosa es la implementación de los mismos. Ya en la fase de implementación es donde entra precisamente la etapa de la verificación, que eso está a cargo de Naciones Unidas. Las cosas parecían caminar mejor y aunque costó que cada uno se diera en cada punto, el acuerdo iba tomando fuerza. Y aunque el proceso tardó varios años, terminó afortunadamente con esa firma en el castillo de Chapultepec. Así, este reporte pase buenas noches. Bueno, queremos enviar un saludo, pero además una felicitación a Teleprensa, que entendemos hoy cumple 60 años de labor informativa en nuestro país. Quienes no recordamos al señor de León, que con una camarita y un ayudante salían a las calles a buscar la noticia. Por supuesto, la tecnología ha mejorado muchísimo y hoy está en el nivel más avanzado que está. Pero de todas maneras, pues una muy calurosa felicitación a todos los que conforman la familia de Teleprensa. Quiero, en mi calidad salvadoreño y vicepresidente de la República, enviar un mensaje de felicitación a todo el equipo de Canal 33, y sobre todo porque está de aniversario. 60 años de estar informando y comunicando al pueblo salvadoreño en distintas facetas, en distintos momentos, en distintas circunstancias de nuestra historia. Toda una, un esfuerzo, decenas de años, comunicando, sirviendo al pueblo salvadoreño, a la familia, a la comunidad, para conectarla, conectarla con la noticia, conectarla con la información. Yo creo que hablar de 60 años no es cualquier cosa.